Ser emprendedor no es fácil. Hay demasiada competencia y todo el mundo está haciendo hasta lo imposible porque tarda el cliente al otro. Por eso, el marketing es tan importante. Y un buen marketing hace la diferencia entre vos y tu competidor. Lamentablemente el marketing hoy en día se ha transformado en esta mala idea de aventar cosas brillantes, luces de neón, anuncios rojos y amarillos en la cara de la gente. Y eso simplemente no es así. El mejor marketing es el que no se siente como marketing. Por eso es de que tenemos que invertir en marketing o tenemos que saber cómo hacer un buen marketing al inicio de nuestra empresa, de nuestra startup o incluso si nuestra empresa ya está establecida y quiere generar más clientes, más audiencia, el marketing es la manera. Por eso es muy importante invertir en marketing para que tu empresa sea reconocida entre los demás y que la gente te conozca y busque tus productos. Vayan a vos. Por supuesto que marketing se traduce a dinero y si no tenemos suficiente dinero no vamos a tener suficiente impacto y pues no va a servir de mucho si tenemos 100 cordobas para publicitarnos a 50.000 personas. Se va simplemente a desaparecer. Ese presupuesto se va a estirar tanto que va a ser una línea delgadita y no va a resultar. Y no siempre tenemos el presupuesto necesario para esto. Es por eso que hoy te voy a enseñar cómo conseguir tráfico orgánico y gratis en tu página de Facebook. Mi nombre es Helmut Amador y bienvenidos al Rincón del Marketing Nick. Si sos emprendedor o eres tu empresa y querés generar más ventas, te invito a que te suscribas a mi canal. Subo contenido todas las semanas explicando y dando tips y consejos sobre cómo destacar entre la competencia y cómo convertirte en tu propio experto de marketing. También siempre sentiste libre de agendar una sesión conmigo. Una sesión de 30 minutos en la cual vamos a hablar de tu negocio, tu necesidad como negocio, dónde estás y dónde quieres ir y cómo yo te puedo ayudar a llegar ahí. El link de mi calendario está en la descripción de este video. Dale click y agenda la hora que mejor te resulte y espero hablar muy pronto con vos. Bien, vamos a comenzar con un tip muy poderoso, muy poco conocido y se basa en esto. Si tenés una empresa y la querés comercializar en Facebook, porque ahí están miles de miles de personas de diario y todos los días, cada rato, a cada hora, a cada segundo, te invito a que comiences a crear tu perfil, tu audiencia indicada. ¿A qué me refiero? Comenzé a agregar gente, comencé a agregar personas. ¿Qué se traduce esto? Gente que va a ver tu contenido. Vas a llegar a un punto en el cual vas a tener 5.000 amigos. ¿Adivina qué se traduce eso? 5.000 personas viendo lo que publiqué. Por ende, si tenés una página de ropa y no podés tener, qué sé yo, al inicio para pagar bleeds o para pagar que se incrementen los likes o para pagar campañas de publicidad pagada, comenzá a hacer este truco y adivina qué. Tenés 5.000 posibles likes y 5.000 personas viendo tus publicaciones. Ahora, esto lo vas a hacer de una manera muy estratégica o más que todo con sentido común. Bien, no le vas a enviar solicitudes a todo el mundo randommente y vas a tener a mi primo de 3 años en tu Facebook, sino que vas a entrar o vas a buscar grupos que estén relacionados a lo que querés mandar, a lo que querés vender, a lo que querés llegar y ahí vas a mandar tu solicitud o entrar en ese grupo. Luego, buscar los perfiles de esas personas porque si ellos están en ese grupo es porque están interesados. Por ende, es un muy buen prospecto para que vos agregues a ese perfil. Va a tomar unos 20 días, 30 días, 2 meses incluso, pero son 2 meses en los cuales vas a conseguir 5.000 personas, 5.000 prospectos. Y eso si solo tenés un perfil. Si podés hacerlo en varios, pues adelante. No sé qué tan legal sea que te esté diciendo esto. Espero que no me demanden. Pero es una muy buena manera de conseguir tráfico orgánico. Luego, tenés que crear el viaje del consumidor. Una vez que lleguen a tu perfil personal, optimiza tu biografía, es algo que he comentado en el video anterior, y pone un link para que ellos sepan dónde cliquear y redirigirlos a tu página de business. Y así es como los transformás a clientes potenciales y likes y fans en tu página. Bien, número 2 también es tener una muy buena presencia online mediante la de contenido visual. Es decir, artes publicitarios o contenido visual para que tus consumidores lo consuman. Y si tu presupuesto no te da para que contrates un diseñador que esté haciendo esto, te invito a que uses Canvas. Canvas es una plataforma muy versátil que la podés usar en el teléfono y en la computadora, donde podés usar vos tus propios templates, podés buscar templates, plantillas gratis, plantillas pagadas, sus mejores features también están en las pagadas. Y lo mejor de todo es que están en muy buen precio. Además, la versión gratuita tiene bastantes beneficios y bastantes herramientas también. Bastantes fotos, bastantes textos y bastantes otras funciones que podés usar. Y es muy fácil. Simplemente te vas a canvas.com, en la barra de nominación pone, qué sé yo, pizza. Si tenés un negocio de pizza, pones, busca y te sale una serie de flyers, una serie de opciones las cuales podés usar. Vas a seleccionar uno de ellos. Y ahí podés vos cambiar el texto. Si vos querés que se llame panadería Pizzalandia, pues le ponemos Pizzalandia, le ponemos tu texto, tu precio, tu todo. Puedes agregar fotos, podés agregar tu logo, podés sobremontarlo. Yo voy a hacer un video más adelante de cómo usar Canvas. Si me lo permiten, si les gustaría saber y que yo les explique cómo usar Canvas, déjenme en los comentarios y yo voy a hacer un video para explicarles cómo usar más a fondo esta herramienta. Con esta herramienta ustedes van a poder descargar y hacer sus diseños en menos de dos minutos. Lo descargan y luego lo suben a su Facebook. En una imagen profesional, de calidad y a muy buen precio. Incluso gratis. Y también les recomiendo usar Creator Studio. Creator Studio es una herramienta más de Facebook que te permite agendar tus posts. Porque es importante tener consistencia. Ahí podés agendar tus posts. Si en un día te sentís creativo, haces el post de una semana entera, la pones, lo agendas ahí. Ellos se van a seguir posteando conforme lo vayan agendando. Son tres cosas bien importantes que te van a ayudar a tener tráfico orgánico y gratis en Facebook. De igual manera, si querés que te explique cómo usar el Creator Studio, déjame un comentario aquí en el video para ayudarte a saber que te querés emprender, hacer un video y explicarte cómo se usa. Bueno chicos, esto fue todo. Mi nombre es Helmut Amador. Gracias por recibir el rincón del Marketing Nick. Una vez más, si sos un dueño de negocio, que le gustan mis ideas, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like a mi página en Facebook, que me busques en Instagram también, porque doy bastantes tips y consejos semanalmente sobre cómo destacar y convertirte en un experto de marketing, para que vos te estacen en este tu competidor. De igual manera, si querés una sesión con un profesional, podés agendar conmigo una llamada de 30 minutos en las cuales hablaremos de tu negocio, cuáles son tus problemas, cuáles son tus metas y cómo yo te puedo ayudar a llegar a tu meta. Cómo podemos trabajar juntos. No olviden compartir y den like si les gustó. Gracias.